Hola, yo soy Adriana Lacelli Flores Pestañas, soy de México, acabamos de perder 7-0 contra Estados Unidos. Bueno, pues fue un partido difícil, siento que nos faltó actitud, pudimos haber obtenido un mejor resultado, pero nos dejamos. Hoy terminó la primera ronda, ¿vos crees que en la segunda ronda tienen revancha? ¿Cómo se sienten físicamente? Pues, sí podemos, solo es cuestión de que tengamos más actitud. Un saludo a la gente de México. Un saludo a la gente de México, a mi mamá, a mis hermanos, pues a todos en general. Gracias.